Buenas noches, bienvenidos a conferencia de prensa posparteo con nuestra directora técnica, Milagros Martínez. Por favor, si levantan la mano. Hola Milagros, soy Amanda Aguilera para Remontadas. ¿Qué consideras que les funcionó en este partido y que deberían replicar en los siguientes juegos para seguir así durante el torneo? Pues bueno, creo que en la primera parte el equipo se vio bastante bien, moviendo de un lado a otro, intentando encontrar situaciones que venimos trabajando durante las últimas semanas. Además tuvimos acierto de cara a gol, sí que me faltó quizá haber tenido más llegadas claras, más remates a portería. Tuvimos muchos centros que no pudimos rematar y al final en la segunda parte bajamos un poquito el ritmo. También yo creo que acusamos el cansancio del partido que fue tan próximo el jueves, el viernes, perdón. Y bueno, pues al final lo importante era sacar los tres puntos, que las jugadoras que no habían tenido la oportunidad de tener tantos minutos los tuvieran hoy y dar también descanso a las que se llevaban más minutos. Adelante, Seid. Buenas noches. Profesora, para preguntarle cómo ha percibido de eso que usted menciona el cansancio, cómo percibe a su equipo, a sus jugadoras, con la rotación que les está dando por la doble competición y si la ausencia de Ovalle el día de hoy obedece dentro de esa planeación que tiene usted. Sí, pues al final todas estas rotaciones vienen dadas por el descanso, pero también por querer tener a toda la gente con ritmo y también porque muchas jugadoras de las que hoy han iniciado se lo están ganando en la cancha de entrenamiento. Entonces, bueno, pues es un cúmulo ahí de cosas. La idea es tener a la mayoría de jugadoras disponibles y con ritmo y por eso de haber repartido hoy minutos que creo que eran justos para todas. Y bueno, pues lo de Jackie sí traía un golpe también ahí en el gemelo del partido contra Pachuca y pues como ya sabemos que es una jugadora que cuando va a selección suele jugar todo, aquí normalmente también, pues hemos decidido hoy darle descanso. También se vienen dos partidos muy seguidos con viajes y demás y creíamos que era lo ideal, igual que bueno, pues Mari Carmen, Greta, Cris, Anícaras, que han estado hoy en la banca. Adelante, Seid. Gracias, Pablo. Buenas noches, profesora. Ahora, particularmente, ¿qué le pareció hoy el debut o más que el debut de la participación de su defensiva? Sabemos que normalmente estamos acostumbrados a ver a Cristina, Greta, hoy comenta que les da ese descanso que las jugadoras necesitan, pero con el poco tiempo que tiene entrenando con estas nuevas incorporaciones se vieron muy sólidas en la defensiva. Sí, pues al final son jugadoras, aunque son jóvenes, tienen experiencia, ¿no? Pues Jimena en Europa, Natalia lleva muchos partidos en la Liga, Seiza, bueno, pues viene de ser campeona con Benfica, entonces, bueno, pues al final son jugadoras que aunque son muy jóvenes son ya contrastadas y, bueno, pues buscamos un poquito esa versatilidad, ¿no? Son jugadoras que tienen un perfil un poquito diferente al de Cris, Greta y Anika, pero que se pueden complementar perfectamente, ¿no? Y al final es lo que buscamos, que tengamos jugadoras, bueno, pues que conozcan la manera de jugar, que puedan compenetrarse y ser capaces de integrar un once titular en cualquier momento. Y yo creo que hoy era un día muy bueno para ir probando esas cosas, para que se sintieran cómodas y debutar también en el volcán, que siempre es algo muy especial. Y yo la verdad que las he visto bien, las he visto bien. Ana ya nos había dicho justo en la segunda parte, al inicio de la segunda parte, que él tenía un poquito de molestia, por eso también hemos ahí apresurado su cambio. Pero bueno, muy contenta con la imagen que han dado. Vladimir. Mira, ¿cómo estás? Buenas noches, Vladimir García de TUDN. Pensando un poquito ya en lo que se viene, que son los viajes a Houston y Kansas City, ¿qué se ha trabajado durante estos días, no? Entendiendo que justo cuando fue la presentación del equipo, se dijo que se iba a tomar muy en serio este torneo de la Summer Cup, entendiendo el nivel de los equipos de los Estados Unidos, pero ¿qué sensaciones puedes recoger de esta aventura que van a emprender en territorio estadounidense? Gracias. Pues mira, el sábado prácticamente me pegué toda la tarde viendo los partidos de Summer. Y la verdad que, bueno, pues una competición muy bonita, la verdad es que está siendo bastante bonita. Estoy viendo muy bien también a todos los equipos mexicanos, la verdad que están dando muy buena imagen. Y nuestra idea también es esa, ir a competir. Sabemos que tenemos dos partidos muy complicados, que cualquiera de los dos rivales a los que nos vamos a enfrentar nos va a poner las cosas muy, muy difíciles. Pero sí que hay un ambiente y una ilusión especial por esta competición. Y aunque sabemos que es prácticamente como nuestra pretemporada y que al final es un torneo amistoso, por así decirlo, sí que traemos mucha ilusión y muchas ganas de poder afrontarlo de la mejor manera posible. Y para eso estamos trabajando. Esta semana próxima, bueno, pues tendremos tres entrenamientos aquí. Otro más, si no llueve ni nada de eso, tendremos ahí en Houston. Entonces, bueno, pues con la idea de preparar de la mejor manera posible estos dos próximos partidos. Última pregunta, Monroy. Gracias. Mila, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Juan Carlos Monroy de Dominio Radio Gamma, Visión Noticias. ¿Genera algo de presión para tu equipo? Decías que veías los partidos de la Summer Cup y desgraciadamente de los equipos mexicanos hasta el momento el que inició con triunfo en esta Summer Cup fue Tigres Femenil. ¿Genera algo de presión tomando en cuenta también que es el equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano en cuanto a esta rama se refiere? Bueno, creo que presión no. Es como os digo, es ilusión. Pero sí que es verdad que todas comentan, preguntan, ¿no? Oye, esta jugadora, ¿qué tal? ¿Cómo ves esta manera de jugar que tiene Kansas o Houston? O sea, ellas están como muy interesadas. Yo creo que es una situación que sí que no es nueva para algunas de ellas, porque ya se han enfrentado a equipos de Estados Unidos. Pero es cierto que es una competición que, aunque tiene un valor un poco simbólico, creo que es algo muy bonito. Y, bueno, pues haber ganado los primeros tres puntos nos da la ventaja de que si hacemos un buen papel en Houston tendríamos opciones. Y esa es la idea, la manera en la que queremos afrontar estos próximos partidos. Y, bueno, pues eso, como os he dicho, con mucha ilusión. Espero que con la plantilla también al 100% disponible. A ver si lo de Ana no es nada y ya aquí al final ha descansado y se encuentra bien. Tatiana, que también está ahí con unas pequeñas molestias en la parte posterior de la pierna que traía ya de selección y del partido de Atlas a ver si se puede también recuperar y tener la acción. Y ya con ellas, bueno, pues tendríamos todo el plantel disponible y ya para afrontar estos dos próximos partidos. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.